...para la obra del Redentor de la Orden, la liberación de los cautivos. Para ello se encuentra en nuestro templo un arca de celebración donde los fieles con la cercana de buscar sus noticias. Este jubileo se podrá ganar todos los domingos y preceptos de la Santa Misa, que se celebrará en la Iglesia Conventual, así como en los actos que se celebrarán durante el año. Funciona San Pedro Nato, 28 de enero. Funciona el Santísimo Cristo de la Misericordia, 25 de febrero. Funciona nuestro Padre Jesús Nazareno, 4 de marzo. Desención de la Iglesia de la Misericordia, noche de 1 a 2 a 4. Funciona la Iglesia de la Bérez, 11 de abril. Funciona Nuestra Señora de la Misericordia, 24 de septiembre. Octavo honor a nuestra titular gloriosa Nuestra Señora de la Misericordia, del 25 al 2 de octubre. Funciona Nuestra Señora de Mayor de los Trapasos, 28 de octubre. Funciona la Inmaculada Concesión y Sierre de Valles Fumilares de 8 de octubre, 8 de diciembre. Funciona Nuestra Hermandad anima a todo el pueblo de Piso a disfrutar de este gran año que sin duda pasará de historia por el momento que hoy se ha vivido. La apertura de la Puerta Santa en el muy antiguo convento presencial, así como asistir a todos los actos que se celebrarán durante este año. Y la GAR siempre cumpliendo por las obligaciones que la Ode ha determinado. Procedo en la Asociación Mundial. Madre de la Misericordia, que suscitaste en tu servidor de coronasco el deseo de imitar al Cristo de Lentor, poniendo su vida al servicio de los más pobres de entre los pobres, los cautivos. Al celebrar el Julio Mercedario, te pedimos que lleves nuestras oraciones al Padre, fuentes de misericordia, para que seamos capaces de contemplar las faves jurídicas en el rostro de los cautivos de hoy. Y ofrecemos alegremente, lleno del Espíritu Santo, nuestra vida como moneda de descaque, con nuestros hermanos, que viven privados de la libertad y sin esperanza, en las nuevas feriferias de la cultividad. Amén. Saludamos la Santísima Virgen María con el Chánctico, con el Canto, el Salve de Dios. Salve de Dios, Salve de Dios. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.